Y pese a que mi país es un país líder en materia de respeto a los derechos humanos y de ejercicio de justicia para quienes cometen crímenes contra la humanidad, pese a que tenemos un sistema que garantiza el debido proceso, la defensa en juicio, pese a que somos un sistema donde no se puede juzgar ni condenar a nadie en ausencia, por eso la solicitud que hacemos permanentemente de extradición, pese a que aún si algún ciudadano argentino considera que la justicia de nuestro país no ha sido lo suficientemente equitativa y no ha aplicado las normas, tenemos convenciones internacionales que le permiten recurrir, por ejemplo, a tribunales internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pese a que hemos garantizado que todos estos principios iban a ser respetados, en nuestro país, la República Argentina, aún no hemos logrado resultados. Yo no voy a volver en esta oportunidad a reclamar por cuarta vez lo que evidentemente no va a tener ningún resultado, pero voy a ofrecer a la República Islámica del Irán que acceda a que si no confía en la justicia argentina como lo ha dicho porque hay un prejuzgamiento y no va a haber la neutralidad suficiente para juzgar, se elija de común acuerdo entre ambos países un tercer país en donde las garantías del debido proceso estén vigentes, en donde pueda haber observadores internacionales, en donde participen delegados de estas Naciones Unidas para poder llevar a juicio lo que constituye un terrible atentado como fue el de la Mutual Judía. En nuestro país, que debo decirlo, no lo consideramos un atentado a una comunidad, a una religión. Para nosotros es un atentado a todos los argentinos. Esta presidenta preside un país en el cual podemos festejar en conjunto, como me ha tocado hacerlo en mi carácter de primera magistrada, el Año Nuevo Judío como lo hemos hecho este año junto a la colectividad judía y también festejar en el centro islámico el fin del Ramadán. Somos un país de una amplitud por nuestra propia conformación de carácter migratoria que garantiza la pluralidad y la diversidad para todos los habitantes del mundo. Por eso estamos proponiendo fundamentalmente esto que tiene antecedentes, no es una construcción jurídica caprichosa ni fantasiosa, es el caso Lockerbie. Tenemos antecedentes a nivel mundial de un juicio desarrollado en un tercer país neutral que permita garantizar a aquellos que tienen temor a no ser juzgados con imparcialidad. Yo quiero aclarar que en este aspecto la República Argentina no busca culpables. La República Argentina lo único que demanda es justicia y que finalmente si alguien ha cometido un delito de esta magnitud sea castigado. Por eso este ofrecimiento puntuado ante esta Asamblea de las Naciones Unidas a la República Islámica de Irán para terminar con las excusas de la no neutralidad, para terminar con la coartada finalmente que se nos quiere imponer de sostener que no van a poder ser sometidos a un juicio imparcial. Creo que es un gesto más que elocuente que tiene antecedentes internacionales y que nos va a permitir salir y encauzar institucionalmente una conflictividad y diferencias que tenemos necesariamente si queremos sentirnos parte de la comunidad internacional que resolver en el marco de la justicia y la legalidad. Finalmente, y también referido a la cuestión de la seguridad, debemos una vez más en esta Asamblea reclamar por nuestros derechos soberanos en las Islas Malvinas, pero fundamentalmente no un reclamo que es solamente de carácter histórico, un reclamo que es de carácter absolutamente presente. El Reino Unido se niega sistemáticamente a cumplir las resoluciones de este cuerpo que nos une a todos para entablar negociaciones con la República Argentina en materia de soberanía. Pero no solamente eso, sino que ahora ha tomado decisiones unilaterales de explotación de hidrocarburos con lo que esto significa en dos aspectos. El primero, la depredación de recursos naturales que no son propios. Es impensable que pueda sostenerse un planteo de soberanía territorial, histórica o jurídica en un territorio que está a 14.000 kilómetros de distancia y con población trasplantada a una plataforma continental que sin ningún lugar a dudas geográfica, geológica e históricamente pertenece a la República Argentina. Y el segundo riesgo es también el de la catástrofe ecológica. Vitrish Petroleum ha protagonizado frente a las costas aquí del Golfo y aquí de Estados Unidos una catástrofe ecológica sin precedentes. La falta de control por parte de nuestro país y de cualquier otro país sobre lo que está haciendo el Reino Unido en las Islas Malvinas no solamente nos moviliza desde la defensa de los recursos propios de mi país sino también de la preservación ante una catástrofe ecológica por la total falta de control. Y esto tiene que ver, ustedes me dirán que tiene que ver con la seguridad, tiene mucho que ver con la seguridad. Porque uno de los problemas centrales que estamos teniendo hoy en este mundo global es la necesidad de reformular un Consejo de Seguridad acorde con los tiempos que corren un Consejo de Seguridad que es el de esta institución, el de Naciones Unidas. Inglaterra, como otros países que tienen sillón permanente en el Consejo de Seguridad hace uso y abuso de esta posición. Y entonces, las resoluciones que dicta esta organización solamente son aplicables a aquellos países que no tienen el poder suficiente o no tienen el derecho a estar sentados en un sillón permanente en el Consejo de Seguridad. Consejo que realmente debe ser reformulado porque no ha podido preservar hasta ahora la paz internacional ni la seguridad internacionales. No obedece solamente al hecho del carácter de permanente de alguno de los miembros. Obedece a que ha cambiado el escenario mundial en el cual se firmó la Carta de San Francisco y se creó ese Consejo de Seguridad. Ese Consejo de Seguridad con esos miembros permanentes eran un Consejo de Seguridad en el cual quienes estaban sentados tenían la posibilidad de, ante un botón colorado, provocar un holocausto nuclear. Esta fue realmente la razón de conformar un Consejo de Seguridad en el cual se pudieran equilibrar los intereses de un mundo bipolar y evitar el holocausto nuclear. Este mundo ya no existe. Quienes antaño eran enemigos, enfrentados e irreconciliables hoy son asociados, aliados, amigos. Búsquenle la palabra que mejor les guste. Lo cierto es que aquellos que sí pueden provocar situaciones terribles de conflictividad, tragedias, terrorismo internacional, no están, por supuesto, ni estarán nunca sentados en estos sillones y por lo tanto ese Consejo de Seguridad ha perdido funcionalidad porque no se compadece con el escenario, con el mundo y con los peligros que este mundo encierra. Al contrario, muchas veces el uso y abuso que de esa posición dominante, al ser miembros del Consejo de Seguridad hacen algunos países, es la que desencadena conflictos que luego no pueden ser reencauzados por el propio Consejo y mucho menos por este organismo. Por eso, y creo que el caso de Malvinas es un caso muy demostrativo, pueden hacer lo que hacen porque nadie les impone cumplir las resoluciones de este cuerpo porque son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y aliados muy importantes en la OTAN. En un mundo con doble estándar, donde los que tienen que cumplir son únicamente los países en desarrollo o los países con mayor grado de debilidad y los que pueden violar sistemáticamente el ordenamiento jurídico vigente a nivel internacional, no habrá posibilidades de construcción de paz y mucho menos de preservación de la seguridad porque son estas situaciones las que terminan generando las brechas, las diferencias insalvables que vemos a diario. Por eso, creo que es importante advertir que los conceptos de seguridad y los conceptos de paz nunca pueden estar asociados únicamente a una cuestión de carácter militar. Están asociados esencialmente a valores que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la equidad, que tienen que ver con la libertad y que tienen que ver, tal vez, con una de las banderas por las cuales la humanidad ha luchado desde sus comienzos y que es la igualdad. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas.